Ya esta grabando Ya mira, este es el zoom No me grabes, no me grabes a mi, graba a la mesa Este es el zoom, para la izquierda derecha, acercas por la izquierda regresa Pero graba este que es algo solo ¿Como? No, que dices? Ah? Una pregunta ¿Venes algo? Ah, solo lo sobrante Porque ahora es... Todo vas a querer por cuatro La verdad si Ah ya, te digo porque si te... Por eso, todos los sobrantes Negociando, negociando antes de abrir Ya bueno, este... Solamente firma acá por si acaso ¿Por qué? Solo acá, simplemente No, osea no ahí puede No, espérame No, nada de mi rojo, en serio Yo soy rochoso con esa Dale, dale Bueno ya, este... Ya a ver, el unboxing Bueno, este va a ser el unboxing de... Este es el unboxing de un display de Bandri Que vamos a ver que es lo que sale Y ahora el problema es que como no tengo tijeras Voy a tener que evaluar estos sobres A ver... En teoría debería llevar Un total de... Este... ¿Cuántos sobres? Ah... Veinte sobres Pero Aloso los ha abierto bien Dile que te regale uno Veinte sobres Y acá cagarlos Y este... Acá viene el sobre promo Que por lo que es solamente ¿Una carta? Ya una carta pues será Así que debe ser esta ¿La waifu o no la waifu? Si es la waifu Así que normal Así que en mi caso estoy feliz Ahora... Bueno, empezamos con la apertura pues Ahorita tengo cuatro display más así que... Ah, ya pediste cuatro más? Será en otro lado Pero este... Ya este... Como... Ya eso no me preocupo Bueno, vamos a empezar a abrir Y... ¿Qué salió? Un pequeño acercamiento Ah... Una red, ya De... Para el deck verde No, ve... Este... Muéstralas un poquito mejor Lo que te sale A ver... Este... Esta es la red Y estas son... Podría separar lo common Y lo uncommon, ve Ya Y los climas Si quieres ya por los puntos No, pero normal Más rápido Ya Este es un common Un common Y... Y... Esto es... Vamos... Un segundo sobre Tenemos... Ya, este es un common Y... Otra red Y... Este es... Un segundo rápido Y... Este es... Y... Y... Parece que el de verde más es como si RERES No, este es como Este no es como Este es doble RERES Y este Tendría que revisar cuál es El de crema La otra es COMUS COMUS Y esta es una RERES Estas son muy bonitas COMUS Esta es una muy incómoda Este creo que tiene una Es de doble RERES Y este Es un PRIMACOMON SWITCH Que es de los nuevos Están caros, no? Están caros, en serio? Ya, voy a investigarlo, pero si es así Ya vale la pena Aunque creo que era el FOIL Ya, no, me voy a fijar después Ya vale la pena Después me fijó Este es el siguiente pulleo Un COMUN Un COMUN Y este es Un RERES Ya salió la primera que vimos RER acá Para el DEC VERDE Si quiero armar DEC VERDE Me voy a apostar Un logro Un Un Por Un Uno Para el DEC Préstame El Un 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 y la red, esta es la que, esta es la red del clima creo que esa ya la tengo así que, esta es una clima red y esta es una red y esta es la red, esta es la red y esta es la red se van 3, 3 la red y aún no me se abrieron la foil, supongo que en algún momento ya abriste la mitad ya abrí la mitad, ya me falta poco para llegar a la foil ahí está la foil y chucha, esta si ¿es la foil? no no, no es la foil, pero es la red esta es una nueva forma de curar, esta tiene una nueva forma de curar que puede evadir el de kantai este es, creo que cura pero a la mano pero cura, no, 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 este lo que, lo mal al stock creo a ver, dice, ya, si, a ver, cuando esta carta es colocada al campo, desde la mano o por change ya, tu puedes pagar el costo, el costo es, este, descartar una carta, una carta de la mano de waiting ya, si lo haces, el tope del clock se va al stock es una recarga, es, cura y recarga encima y dos en uno y la siguiente y este es, un common un common, un common y este es, este es otro del, otra del Este es Climax Common, hay dos chalecos pero uno parece más raro que el otro. Siguiente. Ya, es un Climax Triple Rare, ahí se fue mi suerte. Y ahora, seguimos. Imagino que debe ser la única foil que hay, así que ya fue, pero ya. Me salió otra red del combo. Un combo y... escucha, si ya me están saliendo los combos. Este es un combo. Van tres dobles, ¿no? Debería faltar una en teoría. Vamos a ver. Y... otra red. Otro Switch. Si consigo el PS de Switch ya... ¿Y hay Climax Combo con esto? Sí, creo que en verdad sí hay. Es... creo que es un... tiene combo con las... con las Reds de... de las Uniformadas. No me acuerdo. Acá está. Tiene... tiene Climax Combo con esto. Con este y con la otra carta de las... otro Climax de las Azules. Bueno, seguimos. Ahora sí, pues. Esto sí me hace... esto sí me hizo el día. Y esto es Climax... Esto sí me hizo el día, ¿ok? Quiero confirmar que sí. Dice... Robo a dos. Descarto dos. Y cargo uno. Cargo uno del stock. Este, uno delega el stock. Y luego de Climax Combo con la... No sé si está por acá o... Tengo... Tengo... No, creo que no está acá. Así que ya... Bueno, lo pulgaré en otro momento. Lo pulgaré en otro momento. Si lo logro pulgar, será en otro momento el diseño. Pero... Ya, tiene para... Puede... Puede llamar cualquier música o... Carta que tenga el nombre de Azuka y le da más 1.5 de poder. Puedo bajar un grado 3 del waiting así gratis, técnicamente. Bueno, pseudo gratis. Bueno, en verdad si es gratis porque eso era un Climax Combo. Ya. Bueno, continuando. Abre mano. Y otra red. Me llama la atención este evento. Ah? Me quedan dos sobres. Pero ya obviamente las dos dobles y la triple ya salieron. Así que ya... Como que se pierde un poco la emoción pero... Bueno, vamos a ver que sale. No, no. Acá está. Este es el Climax Combo. Este es el Climax Combo. Vamos a ver. No, es carga de stop así. La luz no ayuda. Para la grabación. Ah, no es lo que me dice. Será para... No, pero si... Se nota. hard. Ay, por último. Dos. Mierda, ya va dos. Estas hay... Ya van dos ya. Esta si pago. Con esta si pago. A ver, déjame ver que dice. Todos los de la música más 1500 Cuando entra al campo... Resteo un personaje que esté en stand El oponente elige un clima... No, ¿cómo es? El oponente elige un clima de su waiting Luego de eso, todo lo que esté en su waiting excepto la que eligió, se va... Uno, nada más Agresa todo lo demás y... Y paraje el deck Pero en Lovefly hay una con dos Pero creo que tiene más costo Esta solamente es este... Que hace parte Tiene varios combos Tiene un efecto continuo, tiene un efecto auto y el clima es combo El clima es combo Dice que al inicio del Encore Step Luego el costo Y luego elijo dos músicas Esos personajes ganan el próximo efecto Si es atacado frontalmente Miro el tope del deck Y puedo colocarlo... Puedo elegir si lo devuelvo al tope O lo mando al waiting Técnicamente es también Es una carta defensiva Para poder este... Para poder este... Evitar el... ¿cómo le llaman? El stackeo Ya bueno es... Si, se acabó Si, eso sería todo Bueno... Para hacer solo un disparito Yo creo que está bien Especialmente por estas dos cartas... Bueno, por las tres cartas de acá Aunque más me emocionan estas dos Pues... Bueno, eso sería todo Pues ya... Ahora sí... Hasta algún próximo polio Si en caso me animo a hacerlo Ya... Listo No... No...